¿Cómo es amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urkari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Arabia Saudita. ¡Comenzamos! Número 1. El nombre completo de este país es Reino de Arabia Saudita y se llama así debido a que tiene una monarquía como cabeza de estado. Arabia es por estar en la península arábiga y saudita proviene de la casa de Saud, que es la dinastía real de la que descienden los gobernantes de este país. Número 2. Durante gran parte de su historia se desconocía que en estas tierras existiera petróleo. De hecho, incluso muchos geólogos creían improbable que existieran yacimientos ahí. Sin embargo, tras muchos intentos de búsqueda, el año 1938 se encontró el primer yacimiento petrolífero del país. Y desde ese entonces a la actualidad, Arabia Saudita se ha vuelto en el mayor exportador de petróleo en todo el mundo. Número 3. Arabia Saudita se encuentra enteramente en la península arábiga, que con más de 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie es la península más grande del planeta. En ella se encuentra el desierto de Arabia, que también ostenta el récord de ser el tercer desierto más grande de la tierra, solo por detrás del desierto del Sahara y el desierto de Australia. Además que este desierto tiene en su interior a la mayor extensión ininterrumpida de dunas de arena del planeta, el desierto de Rub al-Hali. Número 4. Arabia Saudita posee uno de los ejércitos mejor equipados del planeta. Pues con más de medio millón de tropas, es el séptimo país que más gasta en defensa en todo el mundo y el mayor del mundo árabe. Aunque por alguna extraña razón, su ejército no es muy poderoso, ocupando el puesto 17 en el índice de poder militar. Número 5. Aunque este es el mayor exportador de petróleo en el mundo, es superado por Rusia y Estados Unidos en cuanto a producción del hidrocarburo. Además que en cuanto a reservas probadas, es superado por Venezuela, ocupando el segundo lugar entre los países con mayores reservas de petróleo. Número 6. En la actual Arabia Saudita, el año 570 después de Cristo, nació Mahoma, quien es el principal profeta del Islam. De hecho, fue desde los grandes desiertos de Arabia desde donde esta religión se esparció por todo Oriente y a lo largo de todo el mundo, convirtiéndose en la segunda religión con más seguidores del planeta, solo por detrás del cristianismo. Número 7. Con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, Arabia Saudita es similar en tamaño a México o Groenlandia, ocupando el decimosegundo puesto entre los países más grandes del mundo, y siendo el segundo país más extenso del mundo árabe, solo por detrás de Argelia. Número 8. Desde que sus primeros pobladores comenzaron a habitar esta región, los camellos se han vuelto un pilar fundamental para la vida en el desierto. Su gran resistencia al clima extremo y a la carencia de agua lo convirtió en el transporte por excelencia en el desierto. Aunque hoy en día los saudíes se transportan en automóviles, los camellos siguen siendo una parte fundamental en la cultura y la gastronomía del país. Número 9. El petróleo de Arabia Saudita no solo es abundante, sino que está bajo presión y cerca de la superficie de la tierra, lo cual facilita mucho el bombeo. Además, que sus extractores están sobre la arena, a diferencia de otros países que deben construir sus plataformas en el océano, enfrentándose a la humedad. Esto hace que los hidrocarburos saudíes sean mucho más baratos, y por lo tanto es el país que obtiene más ganancias del petróleo que cualquier otro país petrolero. Número 10. Arabia Saudita es el hogar de los dos santuarios más sagrados del islam, las ciudades de la Meca y Medina. La principal es la Meca, que además de ser la ciudad donde nació Mahoma, alberga en su mezquita Alacaba, que es considerada por los musulmanes la casa de Dios, donde lo divino toca lo terrenal. Por esta razón los musulmanes de todo el mundo deben orar apuntando a esta ciudad. Número 11. En pocos años este país se ha vuelto un importante receptor de inmigrantes de todo el mundo. Se calcula que en este país habitan más de 13 millones de inmigrantes, lo que lo convierte en el tercer mayor receptor de inmigrantes en todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania. Y a diferencia de estos dos últimos, la población inmigrante de este país compone casi el 40% de sus habitantes en total. Número 12. Arabia Saudita se posiciona como la economía más grande del mundo árabe, y en el mundo ocupa el puesto 19, con una riqueza similar a la de Suiza. Sin embargo, debido a que está mucho más poblado que sus vecinos, su riqueza por habitante es inferior a la de Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Bahrein. Número 13. La Meca es el hogar de una de las reuniones anuales más grandes del mundo. Cada año, más de 2 millones de musulmanes peregrinan a la ciudad santa del Islam, para realizar el Hajj, que se considera el quinto y último pilar de su religión. Se espera que todo musulmán adulto capaz de hacerlo, complete el Hajj al menos una vez en su vida. Además, que el acceso a la Meca esté estrictamente prohibido para los no musulmanes. Número 14. Al contrario de lo que se suele creer, este país tiene un relieve muy diverso. La parte nororiental del país se conforma de llanuras desérticas y dunas de arena, con relieves de entre 200 a 700 metros sobre el nivel del mar. Mientras que su parte suroccidental frente al mar rojo es bastante montañoso, con altiplanicies y montañas que van entre los mil a los dos mil metros de altitud. Y su punto más alto es el Jabal Sauda, que tiene tres mil metros de altitud. Número 15. Este país es muy rico, sin embargo, no tiene una riqueza similar a la de países desarrollados como Corea o Suiza. Pues la economía saudí está muy poco diversificada. El sector del petróleo representa el 80% de los ingresos del país. Por esta razón sus gobernantes están empeñados en diversificar su economía, sobre todo en el sector turístico, creando muchos megaproyectos, como el rascacielos más alto del mundo o la ciudad en línea recta, conocida como Neom. Número 16. La gastronomía de este país es la típica de Oriente Medio, fuertemente influenciada por las gastronomías mediterráneas y de la India, llevando una gran cantidad de especias, carnes, cereales y algunas verduras. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el shawarma, el kebab, el hummus, la kapsa, el hariz, el jinnini, el tarid, el mamul, el saleh y el dahaj mashwi, por mencionar unos cuantos. Número 17. En Arabia Saudita se aplica la ley sharia. Es decir, todo lo escrito e interpretado por la religión islámica es ley en el país, sobre todo aplicado para los musulmanes. Por esta razón en el país está prohibido el consumo de alcohol o cerdo, también tener el cuerpo muy destapado e incluso usar estampados o tatuajes con mensajes obscenos, por mencionar unos ejemplos. Número 18. Está muy difundida por internet la idea de que este país no posee ni ríos ni lagos, pero esto no es verdad, pues en Arabia Saudita hay una gran cantidad de ríos, lagos y embalses. Sin embargo, estos suelen tener muy poco flujo de agua y en la mayoría de los casos solo tienen agua cuando caen lluvias, lo cual no es muy seguido, pero cuando llueve estos ríos son muy caudalosos y en algunos casos podemos ver cómo se inunda el desierto. Número 19. Durante gran parte de su historia este país estaba muy poco poblado. Se calcula que a mediados del siglo XX este país tenía aproximadamente 3 millones de habitantes. Sin embargo, tras descubrirse petróleo, su población experimentó uno de los crecimientos más acelerados del mundo, teniendo en la actualidad más de 35 millones de habitantes. Número 20. El clima de este país es en su mayor parte árido y cálido. Sin embargo, sus temperaturas varían mucho según la ubicación. En el centro del país el clima es bastante extremo, con temperaturas máximas de 40 grados en verano y mínimas de 0 grados en invierno, incluso con nevadas ocasionales. En su costa suele haber bastante humedad a pesar de ser desértica y en sus montañas suele hacer mucho más frío. Número 21. La bandera más grande y alta del mundo se encuentra en Arabia Saudita, que es el mastil de la plaza del rey Abdullah en Yeda. Con unos 170 metros de altura es actualmente la bandera más alta del mundo. Número 22. Este país se encuentra muy cerca de la zona de colisión entre la placa arábiga y la placa africana. Por esta razón su parte occidental está repleta de volcanes. Se cree que existen más de 2.000 volcanes a lo largo de todo su territorio, la mayoría inactivos. Sin embargo, estos dejaron a su paso algunos de los campos de lava más grandes del planeta. Número 23. Debido a que este país es desértico, durante gran parte de su historia ha sufrido escasez de agua. Sin embargo, tras descubrirse petróleo en el país, también se comenzó a bombear agua de acuíferos fósiles dentro de la tierra. Pero esta agua no es renovable. Por esta razón el gobierno saudí está invirtiendo grandes cantidades de dinero en plantas de desalinización de agua, además que nuevas tecnologías para el abasto de este vital elemento. Número 24. En este país se hallan las ruinas de Madain Sale, que es una antiquísima ciudad tallada en piedra arenisca. Se cree que en el pasado esta ciudad era un punto de encuentro de varias civilizaciones, ya que era parte de la ruta comercial de las especias. Es por esta razón que este lugar tuvo un encuentro cultural muy fuerte. Esto se puede ver reflejado en su arquitectura, que tiene influencia egipcia, fenicia y helenística. Número 25. En la tradición islámica más ortodoxa, uno de los principales mandatos es el vestir con modestia. Por esta razón no importa si es el rey de Arabia o alguien de clase media. Si siguen la tradición, vestirán el tobe para cubrirse el cuerpo, acompañado de la gutra para cubrirse el cabello. En cuanto a las mujeres, deben cubrirse bastante el cuerpo y el cabello, normalmente con abaya. Aunque algunas otras usan burka u otras vestimentas tradicionales. Número 26. La bandera de Arabia Saudita es de las pocas del mundo que poseen un lema como elemento principal. Sus letras blancas en árabe dicen, no hay más Dios que Alá y Mahoma es el profeta de Dios, expresando su profunda religión islámica. En su parte inferior está un sable, que es el símbolo de la militancia de su fe, mientras que el color verde es el color característico del islam. Número 27. En Arabia Saudí los deportes tradicionales son las carreras de camellos y la cetrería. Sin embargo actualmente han tomado el protagonismo deportes contemporáneos, siendo el principal el fútbol. También son practicados el básquetbol, el voleibol, el balonmano y la gimnasia, por mencionar unos cuantos. Número 28. Aunque en el pasado sí tuvo leyes muy represivas hacia la mujer, tras un paquete de reformas en la ley esto ha cambiado. Actualmente las mujeres ya pueden conducir. Las no musulmanas ya no están obligadas a usar abaya. Tampoco es obligación que los restaurantes tengan dos entradas. Las mujeres ya pueden viajar sin compañía masculina e incluso ya se les permite prestar el servicio militar. Número 29. La capital de Arabia Saudita es Riyadh, y su nombre significa lugar de jardines y árboles. Esto es debido a que esta zona almacena mucha agua de las pocas lluvias que caen en el desierto, por lo que históricamente fue poblado debido a su abundancia. Aunque actualmente no posee agua para abastecer a sus cerca de 8 millones de habitantes, el país posee embalses y acueductos de sus plantas desalinizadoras, por lo que casi no hay escasez de agua en sus ciudades en medio del desierto. Número 30. Este país posee seis patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO, los cuales son el sitio arqueológico de Al-Jir Madain Saleh, el distrito de At-Turay en Ad-Diriya, el centro histórico de Yeda, el arte rupestre de la región de Ail y el oasis de Al-Asa. Sin embargo, tiene cientos de lugares culturales más por conocer. Y bueno, este ha sido el video de Arabia Saudita, espero que les haya gustado y si es así, podrían compartir este video con todos sus amigos. Recuerda que si quieres apoyar al canal y salir en los créditos, puedes unirte a los miembros del canal o hacer una donación voluntaria vía Paypal. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós. ¡Gracias!